Se trata de la llamada carretera de manga larga, de tan solo 5 kilómetros y medios de longitud, la cual les conecta con Moca, el Santo Cerro y la autopista Duarte. Las calles fueron bloqueadas con neumáticos incendiados y escombros. Muchos comercios de la localidad no abrieron sus puertas, mientras que la docencia también fue suspendida. Organizaciones como el Falpo y los peregrinos de Moca son parte de los que se unieron a la lucha de estas personas que desde hace décadas exigen vivir con una carretera digna. Quedó de venir que en 20 días no iba a ser la carretera, imagínate tú cuánto hace de eso. Lo único que falta es caminar de rodillas, desde el cutupú hacia la autopista. Porque, oye, una de las carreteras más importantes que hay en todo este distrito es ETA. Esos dirigentes infuncionales tengan piedad y puedan venir a la comunidad, tratar de hablar con la comunidad y buscarle una solución. Los habitantes de este distrito, Río Verde de La Vega, son más de 35.000, según el último censo. Ellos también tienen problemas con el agua y la electricidad, además de la carretera. No hay agua. Ninguna casa aquí, las comunidades, se proveen de agua de pozo. La corriente aquí, eso viene cuando le da la gana. Hay días que dan cuatro horas. Hay días que se va y dura hasta más. Cutupú pertenece al distrito municipal Río Verde de la provincia de La Vega. Además, está compuesto por siete secciones y 48 parajes de donde se vive de la agricultura. Desde La Vega, José Zapata, Informativo Estelantillas.